La dictadura quiere aprovechar todo este movimiento, todo este despertar, lo quiere aprovechar, quiere decapitar a como dé lugar a las personas que están trabajando en mantener y en engrosar este despertar. Dígase Lázaro Mirele, dígase las guerreras, las luchadoras, no sé cómo le llaman, en Italia, porque ya me aclararon que las mambisas no son, que las mambisas es otro grupo. Todos los grupos, todos los grupos que están en Europa, todos los grupos que están en Estados Unidos, lo quiere robar la dictadura. Y quiere meter dentro de ese grupo a todos estos muchachos, seguidores del comunismo, que están viniendo a Estados Unidos sin haberse dado cuenta aún que el comunismo es el causante de todos sus males. Hay otro, hay otro en la frontera, otro que participaba en actos y todo. Esta era un poquito más elitista. No, no, este otro era de repudio en la tarima, sin luces y sin micrófono. Pónmelo ahí, Sandy, es un muchacho. Hay video, hay fotos del tipo en actos, en eventos. Es este que llegó, aquí ya entró, este ya entró. Así entró, este es el momento en el que lo abraza, lo reciben, lo quieren. Ponme el perfil de él, Sandy, por favor. Está ahí en producción. Es este mismo participando en todo y cada uno de los actos. Daniel de la Rosa, creo que se llama. Este señor. Este muchacho. Hay video, pónmelo ahí. Sabe que siempre está trabajando día a día. Muy humilde. No queremos que venga nadie aquí ayudando. Ya se fueron. Nosotros queremos ayudar a ustedes. Queremos ayudar a ustedes poniendo la bomba. No, señor. Nosotros no queremos que nos ayude nadie. Nosotros mismos nos vamos a ayudar, vaya. Lo que hace falta es que ustedes no estén tampoco interviniendo. Vamos a hacerse a pedir intervención aquí. Tu mamá vive aquí, chico. ¿Estás oyendo? Ellos no quieren que nadie los ayude. El pueblo cubano no necesita ayuda. El pueblo cubano los van a ayudar ellos. Y mira dónde está él. Llegó a Estados Unidos. Usted ve el descaro, la doble moral y la intención de estas personas de llegar aquí con un objetivo. Si este sanaco estaba gritando ayer en una tarima sin luces que no necesitamos que intervengan, nadie intervenga, solo nosotros. Míralo ahí con la bandera el 26 de julio. Nosotros podemos todos nosotros en esa tarima de tejas de fibrocemento. Mira. Ra, 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 ra. ¿Cómo vas a ayudar, hijo de la rosa? ¿Cómo vas a ayudar? ¿Viniste para acá? ¿Saliste echando para acá? ¿Cómo es que vas a ayudar? ¿Te pasaste al bando de los que no hace falta que intervengan? Ay, caballero. Hay que saber. Hay que saber definir. Y yo creo que la mejor opción que tiene inmigración para acabar con este éxodo es poner a cubanos en los puestos migratorios. Cubanos que le puedan hacer preguntas a esos cubanos que están entrando. Porque a un mexicano tú le puedes meter a un chicano tú le puedes meter una turca tú le puedes meter un discurso pero a un cubano que lo ha vivido que conoce su raza yo no creo que sea tan fácil de engañar. Pero bueno como a mí nadie me escucha eso no va a suceder. Va a seguir pasando lo que está pasando que van a seguir entrando entrando y entrando y entrando y ahora Perú dice que estudia al quitar el visado ya lo quitó o está estudiándolo para alargar la estancia para alargar el ¿cómo se llama? el tránsito por Perú. Mira todos estos países están sirviendo para desestabilizar la frontera de Estados Unidos y todos estos países reciben dinero norteamericano ayudas por millones porque si hace Estados Unidos algo para garantizar la tranquilidad en la región es darle a los gobiernos corruptos latinoamericanos darle dinero que nunca llegan a los pobres los pobres siguen siendo pobres y los políticos siguen siendo políticos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.